BÉLGICA CONTRA MARRUECOS En duelo del grupo F, Bélgica enfrenta a su similar de Marruecos. Duelo directo Se midieron en Estados Unidos 94 y Bélgica se llevó el triunfo un gol por cero. Los Diablos Rojos tienen balance de tres victorias y una derrota en cuatro partidos frente a los marroquíes. RACHAT Bélgica venció uno por cero a Canadá. Lleva ocho victorias seguidas en fase de grupos y va por una novena que ningún otro país ha conseguido. Marruecos empató sin goles frente a Croacia. Suma cinco juegos seguidos este año sin permitir gol. INTANGIBLES Los Diablos Rojos tienen tres triunfos y un perdido contra naciones africanas. Por su parte, los marroquíes no anotaron gol en nueve de sus 17 partidos en la Gran Fiesta, más del 50%. El dato Codere Cuando Bélgica cierra favorito con cuota entre menos 125 y más 125, tiene balance de 20-9-8, ganando cinco de sus nueve previos. Marruecos al cerrar Underdog entre más 250 y más 350, acumula marca positiva de seis triunfos, dos empates y tres derrotas. RESULTADO MATEMÁTICO Pese a la gran racha de Bélgica, tras las tendencias de la Copa, los números indican su triunfo apretado por 1 a 0 como el más viable. INVERSIONES El Under de 2.5 son mayoría en las inversiones con más del 64%. En cuanto al resultado, un 57% van con la victoria de Bélgica. ELIGE TU RITUAL ELIGE CODERE.MX